y es que yo yo considero que lo que antes era un partido político y se convirtió en simplemente una élite siempre ha existido la élite política pero se comportaba de distintas maneras y se reflejaba su presencia no sé no se percibía tanto como ahora es decir yo veo hoy a una élite política que está en todos los partidos políticos o sea es decir se convirtió la élite política como si fuera esa el partido político porque mueve los hilos de todos los partidos políticos ponen candidatos en todos los partidos políticos y el que les torba los hace lo hacen a un lado y es el y son los que controlan cómo va a ser cada selección y cómo va a ser en este caso como lo que acaban lo que acaba de mencionar cada registro quién va a tener más gente quién va a tener menos gente quién va a lucir más a qué nos conviene más y por qué vamos a hacer que esa gente parezca candidato de masas y no de élite no de élite no de élite no de élite no de élite